¿Qué tal? Muy buenas noches amigos televidentes, bienvenidos sean todos a este servicio televisivo FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado. Esta noche le saluda su amigo Augusto Vanegas en compañía de Adaluz Sancur. Buenas noches Adaluz. Buenas noches Augusto, buenas noches amigos televidentes. Así es, viernes 31 de mayo, finalizando este mes con mucha información para todos ustedes. Queremos saludar a los que se unen a esta transmisión a través de los 94.1 FM de Radio Hogar. Gracias por estar con nosotros y también a través de nuestra cuenta de Facebook Live. Vamos con la información para esta noche. Y este viernes inició el proceso de transición del Ministerio de Relaciones Exteriores. A continuación, los detalles. Este viernes se dio la última reunión de transición. Esa primera etapa de transición culminó en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde la vicepresidenta y canciller de la República, Isabel de Saimalo de Alvarado, señaló que se abordaron varios temas, incluyendo los logros de la Cancillería de la República. Los financieros internacionales que sabemos han sido una tarea que nos ha dedicado muchísima atención en el quinquenio del gobierno actual y donde quedan en efecto un país con muchísimos logros, pero con retos también hacia adelante. En el ámbito de transparencia consular, los avances alcanzados en este ámbito, el consulado virtual instalado, los mecanismos de tecnología que hemos utilizado para afianzar el monitoreo de lo que es la gestión de nuestras embajadas y nuestros consulados. Por su parte, el canciller designado Alejandro Ferrer mencionó que la primera reunión de transición en este ministerio ha sido satisfactoria. Y convertir a la política exterior en una herramienta de desarrollo económico y social. Los grandes retos que enfrentamos realmente requieren una nueva institucionalidad. Ferrer también destacó que hay que promover la imagen de Panamá en el exterior. Como lo hemos conversado con la canciller, tenemos que seguir y hacer un esfuerzo en rescatar y promover la imagen de Panamá en el exterior y de hacer que la política exterior panameña nuevamente cumpla no solamente un rol protocolar. Cabe destacar que esta semana se inició el proceso de transición en el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Obras Públicas, el IFARU y el Ministerio de Seguridad, donde su titular Jonathan del Rosario detalló al ministro designado Rolando Mirones toda la información presupuestaria, proyectos y planes en materia de seguridad ejecutados durante el quinquenio de la administración de Varela. Hasta ahora, Laurentino Cortizo ha designado a siete ministros y un director. Se espera que en los próximos días se nombren a los próximos ministros. Con imágenes de Jorge Camargo, Ramsés Betancur, FTV Diario. A partir de hoy, todos los usuarios de la línea 1 del metro de Panamá podrán acercarse a los centros de atención especializados para realizar recargas con monedas, como una medida temporal hasta un periodo máximo de tres meses, mientras se concluye con el proceso de adecuación e instalación de las nuevas máquinas de ventas y recargas de tarjetas. Los centros de atención especializados están en las cinco estaciones del metro y que a la vez son de alto tráfico. Estas son Albrook, 5 de Mayo, Iglesia del Carmen, San Miguelito y Los Andes, con atención de un personal dedicado a esta labor, el que también ofrecerá el servicio de venta de tarjetas. Y tras los resultados de las elecciones del pasado 5 de Mayo, se dan las primeras renuncias de líderes panameñistas para organizar una nueva junta directiva. Uno de los primeros que puso su cargo a disposición ante la próxima convención nacional extraordinaria fue el excandidato presidencial José Isabel Blandón, quien aboga por que la nueva junta directiva sea representada por nuevas caras. Bueno, son los convencionales los que tiene el derecho a decidir. Ellos escogerán por mayoría a quien mejor consideren. Yo sí creo que lo bueno y lo necesario para el partido panameñista es que sea realmente una nueva junta directiva que mande una señal clara de renovación. Y por eso no debiéramos ser los actuales miembros de la junta directiva, por lo menos los más visibles de la misma. Yo por mi parte no estaría aspirando a ser parte de esa directiva provisional, precisamente para dar la oportunidad a nueva gente. Otros dirigentes como Manuel Grimaldo y Manuel Soriano también renunciaron a sus cargos para que los convencionales decidan el futuro del partido panameñista. Para el diputado José Antonio Domínguez, lo más recomendable es la renuncia de la dirigencia y no la puesta a disposición del cargo. Yo no creo que es poner los puestos a disposición, simplemente hay que presentar la renuncia, la renuncia al cargo. Eso es lo que están pidiendo las bases, están pidiendo la renuncia de todo el directorio. Si a ellos les va a tomar un tiempo entregar la administración por las razones que sean, eso se puede entender, pero la convención está siendo solicitada para que se realice lo antes posible. Y esa convención es para elegir nueva junta directiva, nada provisional. La aparatosa derrota política que sufriera el partido panameñista en las pasadas elecciones presidenciales del 5 de mayo pareciera que llama a la reflexión. Yo más que fricción veo mucha molestia y lo que quiere la gente es que se renueve la estructura. Yo no pienso que el partido esté dividido, pero puede dividirse si esto no se arregla. Aquellos que aspiren a los puestos altos de la directiva del partido no deben ser aspirantes a ningún puesto de elección popular, porque eso es utilizar la estructura del partido para su propio beneficio. A mí me parece también importante discutir la posibilidad de no solamente escoger una nueva directiva, sino también revisar nuestros estatutos y posiblemente hacer una reforma a los mismos. El directorio del partido panameñista se declaró en sesión permanente y aprobó el llamado a una convención nacional extraordinaria para que elijan un nuevo directorio transitorio. La membresía está a la espera que se establezca la fecha de esta convención nacional, pero también esperan que sea lo más pronto posible. Se habla de que pudiese darse para el próximo mes de octubre. Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. El tribunal de juicio en el caso del expresidente Ricardo Martinelli sancionó con 300 dólares a la fiscal Elizabeth Carrión, esto luego de que la fiscal por error mencionara en una entrevista el nombre del testigo protegido, el cual ha pedido protección de su identidad. La fiscal pidió una reconsideración, sin embargo, el tribunal de juicio ha mantenido la multa. Una sanción que fue reconsiderada, otra es la circunstancia de qué fue lo que hizo el testigo y por qué participó, pero lo cierto es que el juicio que se está llevando, ¿contra quién es? Nosotros, el debate jurídico y probatorio, ¿contra quién es? Entonces, debemos respetar la presunción de inocencia, por supuesto que sí, de nuestra boca nunca saldrá, nunca saldrá que el acusado es culpable porque esa decisión es del tribunal y tenemos que respetarlo. Y luego de hacer nuestro primer recorrido con información nacional, damos paso a las notas internacionales. Más de 200.000 musulmanes participaron de la última oración del viernes de Ramadán en Jerusalén. La explanada de las mezquitas en la ciudad vieja de Jerusalén recibió a más de 260.000 musulmanes para la última gran oración del viernes de Ramadán. Las festividades religiosas se llevaron a cabo en medio de un estricto dispositivo de seguridad, luego de que un palestino hiriera con cuchillo a dos israelíes antes de ser abatido por la policía. Además, un adolescente murió por disparos de soldados israelíes cuando intentaba cruzar la barrera cerca de Belén en Cisjordania, territorio ocupado por el ejército de Israel. Los hechos hacían temer un aumento de las tensiones, pero la oración se llevó a cabo sin incidentes mayores a las decenas de fieles atendidos por deshidratación, ante las temperaturas de más de 30 grados. Los asistentes agradecieron el agua esparcida desde contenedores. La ciudad vieja se encuentra en Jerusalén Este, parte palestina de la ciudad anexada por Israel. Para Naciones Unidas, esta anexión fue ilegal y considera Jerusalén Este un territorio ocupado. Los palestinos reivindican esa parte de la ciudad como la capital del estado al que aspiran, pero Israel proclama que todo Jerusalén es su capital reunificada e indivisible. El estatus de Jerusalén es uno de los puntos más sensibles del conflicto en Medio Oriente y el proceso de negociación lleva años estancado. Pasamos a Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció que implementará aranceles a México por inmigración ilegal. El presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció el jueves que impondrá aranceles progresivos a México hasta que se detenga el flujo de inmigrantes indocumentados que llegan desde ese país a la frontera estadounidense. En un tuit, el mandatario anunció que Washington impondrá un arancel del 5% a todos los bienes que ingresan al país desde México y que las tarifas aumentarán gradualmente hasta que se resuelva el problema de la inmigración ilegal. La Casa Blanca explicó que los aranceles aumentarán a 10% el 1 de julio y luego tendrán incrementos de 5% cada mes hasta alcanzar el 25% el 1 de octubre, cifra en la que se mantendrán hasta que México detenga sustancialmente la entrada ilegal de extranjeros que ingresan a través de su territorio. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador envió una carta a su par estadounidense en la que le asegura que no quiere una confrontación y lo llama a dialogar y en la que anuncia que el viernes estará en Washington una delegación mexicana. México, que comparte 3.200 kilómetros de frontera con Estados Unidos, tiene en el vecino del norte su principal socio comercial, al que envía más del 80% de sus exportaciones. Por su parte, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador manifestó que el anuncio de Washington no detendrá las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. Tenemos que buscar el diálogo, la política... El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confió el viernes en que el anuncio de Washington sobre la imposición de nuevos aranceles a su país no afectará la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. La gente va a estar a favor de que haya libre comercio. También esto no detiene el proceso que ya se inició para ratificar el Tratado. Nosotros vamos a continuar. Desde luego, es un asunto que corresponde al Senado de la República. Las tensiones entre México y Estados Unidos se elevaron nuevamente la noche del jueves después que el presidente Donald Trump anunciara la imposición de aranceles progresivos a todos los productos mexicanos a partir del 10 de junio y hasta que el gobierno de López Obrador detenga la migración ilegal. El mandatario mexicano también defendió en su habitual conferencia matutina que su gobierno hace lo que le corresponde en el tema y aseguró que ya prepara pruebas de ello. A través de una carta también respondió a Trump que no quiere una confrontación y lo llamó a dialogar. Los mercados reaccionaron con pesimismo al anuncio de Trump. Wall Street abrió la baja y el peso mexicano también experimentó una caída. Estados Unidos es el principal socio comercial de México al que destina 80% de sus exportaciones. Docentes, médicos y estudiantes hondureños retomaron sus protestas contra la supuesta propuesta del gobierno de privatizar los servicios de salud y educación. Los hondureños siguen protestando en las calles. El jueves miles de maestros, médicos y estudiantes se unieron a un paro nacional y reclamaron contra medidas del gobierno de Juan Orlando Hernández que según ellos privatizan los servicios de salud y educación. Afirman además que los cambios implicarán despidos masivos. Las protestas se extendieron por varias ciudades del país centroamericano. En la capital, la policía detuvo el avance de los manifestantes lanzando gases lacrimógenos. En Sudamérica, la esperanza de vida de niños en espera de un trasplante disminuye cada día más por la crisis de salud que afecta en la actualidad a Venezuela. No hay consuelo para Gilberto durante el sepelio de su hijo Erick, quien murió en un hospital venezolano mientras esperaba un trasplante de médula que nunca llegó. El pequeño de 11 años fue diagnosticado en febrero pasado con un linfomano Hodkin y perdió la batalla a finales de mayo. En el mismo mes, otros tres menores murieron en el hospital de niños JM de Los Ríos, en Caracas. Y era un mental de mente perderlo, pero como se dice, es inimplicable decir algo de una persona que tú amaste tanto, que si te es tanto, se te vaya, se te pierda así, se te enfume y tú no puedes hacer más. Gilberto mantenía la esperanza en que su hijo recibiera su trasplante en Italia gracias a un convenio de ese país con la petrolera estatal venezolana PDVSA. Pero una deuda millonaria con el gobierno italiano tiene paralizado el programa desde 2018. Otros 26 niños necesitan trasplantes en el JM de Los Ríos, por lo que cada fallecimiento sume a sus familias en el terror. De verdad, mira, yo como madre y ser humano, les pido que se ponga la mano en el corazón todas aquellas personas que en realidad puedan por lo menos orar y pedirle a Dios que para mi hijo de ahí, para ver los ríos de nuevo. El JM de Los Ríos es un ejemplo de la crisis que sufre el sector de la salud en Venezuela. El hospital público carece de insumos, tiene varias áreas inutilizadas y baños clausurados. Los trabajadores cuentan que en ocasiones la clínica ni siquiera tiene jabón de manos. Yo sé que con apoyo, con ayuda, con donaciones, con lo que sea, ellos pueden durar más, ellos pueden salir de allí. Pero si no, van a ir apagándose esas vidas una tras otra, una tras otra. Yo te aseguro que ellos no van a ser los últimos en estos días. En medio de una escasez de medicinas del 85%, según el gremio farmacéutico y una inflación desbordada, muchos pacientes solo pueden conseguir sus tratamientos por medio de donaciones. Según Naciones Unidas, cerca de un cuarto de la población venezolana necesita ayuda humanitaria urgente. Bueno, lamentable situación que vive Venezuela. Queridos amigos, luego de conocer la realidad internacional, llega el momento de hacer nuestra primera pausa aquí en FETV diario. Así es, Adaluz, amigos televidentes. Al volver tendremos la actividad del Santo Padre en esta visita que está realizando Néstor Díaz, a partir de hoy 31, en Rumanía. Así que no le cambie porque venimos con más detalles. Gracias, compañeros. Bueno, buenas noches. En este segmento de las entrevistas nos encontraremos con el profesor Boris Núñez, él es abogado y docente de la USMA. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Buenas noches. Profesor, vamos a hablar de un tema que ahorita mismo está dando mucho que hablar políticamente. Queremos hacerle una pregunta. Como abogado, ¿cómo ve el desarrollo de las sesiones extraordinarias que iniciaron el pasado lunes, tomando en cuenta que muchos de los temas convocados por el Ejecutivo no tienen consenso? Sí, definitivamente que esta premura de hacer unas sesiones extraordinarias ya escasamente a poco más de un mes para que concluya el periodo del señor presidente Juan Carlos Varela, definitivamente que no están gozando del consenso debido que se esperaría para este tema, pero es que también habría que analizar que los temas que han sido propuestos para esta sesión extraordinaria no aparentan ser prioritarios ni de urgencia notoria y más bien pareciera que ha sido producto de un descuido por no programar adevidamente. Por ejemplo, el caso de los nombramientos y las designaciones en la Autoridad del Canal de Panamá, como también el caso de la designación del magistrado para la sala penal, son nominaciones que debieron haber hecho eso en otro momento oportuno y no ya casi en la postrimería. Que no era el momento ahorita. Sí, no es el momento. Se nota también una apatía o una desmotivación por parte de los diputados, sobre todo de aquellos que no gozaron de la reelección, que básicamente algunos que forman parte de la comisión de credenciales no participan. A eso se debe un poco más el diagnóstico del por qué entonces se ve ese ausentismo, sobre todo para este caso de estos temas. Y se entiende que no es la prioridad. Claro que sí, el ausentismo de que vemos que otros trabajadores, tanto en el sector público como privado, tienen que asistir. Y si no asisten, en 10 días o 10 días que uno falta, ¿verdad? Entonces, tiene como... ¿Cuál es esa desigualdad entonces entre los...? A ver, uno de los principales responsabilidades que tiene un diputado es representar a la población que lo eligió. Si en el calor de la población no hay una legitimación hacia el gobierno que está terminando, en ese contexto el diputado de alguna manera está respondiendo también a esa realidad. A la población ya hemos pasado un evento electoral, un proceso electoral que ha establecido un mandato, nuevas autoridades. En el último mes de un quinquenio que ya estamos a la espera de un cambio de gobierno, ya esa legitimación del gobierno que está saliendo ha perdido su efecto. Entonces, yo no podría decir que los diputados de la Asamblea están haciendo algo que no debería hacer. Por ejemplo, no asistir a las sesiones, sino que de alguna manera están respondiendo también a ese quehacer de la población en general que no se siente identificado con el gobierno que está culminando y sobre todo es una expresión de ese sentir... Como de tipo rechazo. De rechazo, exactamente. No estamos de acuerdo y se está entendiendo y se está expresando en un rechazo a las propuestas y a los temas que se han planteado en las sesiones extraordinarias. Esa es la interpretación, incluso un poco más allá de lo que dice la ley. Pero es una comprensión de lo que está sucediendo a nivel de la sociedad y cómo están respondiendo los diputados a ese sentir de la población. No hay que dudar. La constitución le señala funciones legislativas. El código de trabajo también. Claro. Pero en este contexto también los diputados tienen la principal responsabilidad de representarnos y representar el sentir y el pensamiento de los electores. Si eso es así, nosotros no estamos de acuerdo con esa sesión extraordinaria, por ponerlo de esa manera. El electorado, la población no estaría de acuerdo. Yo no quiero ya que estés nombrando personas para un futuro quinquenio cuando ya usted, señor presidente, está de salida. Eso tuvo su momento. ¿Por qué lo está haciendo a última hora? A última hora. A última hora se está haciendo. Entonces, es esa la interpretación que yo pudiera esbozar con respecto al por qué quizás hay el desánimo y esa falta de motivación por parte de los diputados. En otros temas, la concertación nacional, ¿cuál sería su posición en la discusión de varios puntos en la concertación nacional? Durante este jueves, los miembros de la concertación han dicho que hay un 60% a un 80% de avance. ¿Puedo opinarte como docente, como abogado, como ciudadano? Si te lo pregunto como docente, definitivamente que el esfuerzo que está llevando a cabo la concertación hay que reconocerlo y hay que legitimarlo porque estás asumiendo una función como de relator, de recoger las impresiones y las ideas de varios sectores, son alrededor de 23 o 39 sectores que participan, y está siendo como relator. Vamos a tomar todas las opiniones y vamos a plasmarla en un documento. Como abogado te puedo decir, tomando el rol de abogado, el mecanismo de la concertación nacional no es un mecanismo que está establecido en la Constitución. Entendería que es un espacio de diálogo previo a las discusiones reales que deben de darse para reformar la Constitución porque son las que establece la misma Carta Magna. Hemos visto que anteriormente a las elecciones varios candidatos propusieron varias iniciativas de cómo reformar la Constitución y bueno, ahora con el presidente electo se ha escuchado que él va a proponer que sea a través de las dos legislaturas que establece la Constitución, como uno de los tres mecanismos que establece la Constitución y posteriormente un referéndum. Si me lo preguntas como ciudadano, ahora como rol de ciudadano. Ahora como rol de ciudadano, ok. Claro, como la mayoría de los televidentes, yo te podría decir, yo no sé, yo no estoy, yo no escogía a los miembros de la concertación, yo no me siento todavía representado por ellos. Debo confiar en que están haciendo un buen trabajo porque están recapitulando todas las inquietudes y los insabores que tiene la población con respecto a las diferentes propuestas, ¿no? Por ejemplo, el tema del órgano ejecutivo, el órgano legislativo. Pero como ciudadano, yo no participo de esa concertación. Yo no participo y tampoco elegí a los que están participando. Entonces, hay que ver también y atender que aquellos que están participando de esa concertación nacional busquen los mecanismos para que esas propuestas realmente nos representen a todos. Nos representen a la mayoría de las... Claro, porque después, cuando llegue ese documento a la Asamblea, nosotros sabemos cómo entra a la Asamblea, pero no sabemos cómo sale. Y eso va a ser objeto también de discusión y de modificaciones, porque recordemos, la Asamblea es autónoma, es un órgano, un poder del Estado y van a legislar y tienen esa facultad incluso para cambiar lo que en este momento la concertación está debatiendo. Así es, profesor. Por otro lado, ¿cuáles serían los puntos más importantes que debe tomar en cuenta el presidente electo, Laurentino Cortizo, una vez se ha entregado el informe por parte de la concertación nacional? ¿Cuál sería su postura en este punto? Bueno, si vamos a hacer ese paralelo entre los puntos que debe tomar en cuenta el presidente electo versus lo que debe plasmar la concertación, un nuevo documento, sería lo que en su propuesta o en su plan de gobierno impulsó para poder llegar a la presidencia y tratar de que esos temas que consideraba prioritarios sean abordados en la concertación. Por ejemplo, recuerdo que hablaba mucho de la educación. Entonces, tratar de llevar ese tema medular de la educación a propuestas concretas dentro del mecanismo de la concertación para que se plasmen en el nuevo texto legislativo. Sin embargo, dentro del documento que se está analizando hoy por hoy en la concertación, mucho, muy poco se ve sobre temas de educación. De educación, sí, que es tan importante y vital para un país. Y que es importante y vital. Otro tema, de la salud. Hay muchos temas que abren el espacio para poder ser debatidos y si pretendemos reconfigurar o replantear el Estado, creo que ese derecho lo tenemos todos los ciudadanos, no un solo sector o pocos sectores. Es un tema de todos. Es un derecho que deberíamos tener todos. Que deberíamos poder participar, no solamente ser representados, sino participar de alguna manera y que tu voz, Daniela, y la voz del televidente también sea escuchada y sea sentida en ese documento. Entonces, esos son los retos, son los desafíos que a partir del 1 de julio vamos a encontrarnos de cómo nuestras inquietudes realmente sean atendidas por los nuevos gobernantes y en el caso de la concertación nacional, pues también puedan plasmar realmente lo que espera la población. La población espera que el órgano ejecutivo no tenga tanto poder, que el órgano legislativo entonces haga su trabajo, que no tengan recursos económicos o de planilla. Es eso lo que está buscando la población, por ejemplo, en los cambios de la Constitución. ¿Cómo lo plasmamos? ¿Cómo lo debatimos entre todos? Es que cumplan con las expectativas de todo ciudadano. Exactamente, es lo mínimo. Ahí la concertación nacional es un mecanismo idóneo para construir consenso. A veces nos falta construir consenso. A veces nos cuesta mucho poder llegar a focalizar intereses comunes u objetivos comunes. Y es ahí, en la concertación nacional, que debe ser el espacio para generar esos consensos y que posteriormente las autoridades que están estatuidas por la Constitución y la ley legitimar esos consensos y desarrollarlos en los diferentes textos. Pero es eso. Pero la concertación es un buen mecanismo. Pero tenemos que tener cuidado de que aquello que se está plasmando puede ser cambiado en la Asamblea que iniciará el 1 de julio. Claro que sí, así que vamos a darle seguimiento a esto. Profesor Núñez, muchas gracias por este segmento de entrevista aquí con estos temas que acabamos de hablar. Gracias por acompañarnos y seguimos con más de FTV Diario. Adelante. Muchísimas gracias Daniela y también al abogado Boris Núñez por acompañarnos esta noche. Vamos a cambiar de tema, vamos a conocer la información eclesial. Esta mañana el Papa Francisco aterrizó en Bucarest para iniciar su viaje apostólico número 30. El pontífice permanecerá en Rumania hasta el domingo 2 de junio. A su llegada le recibieron el presidente del país junto a su esposa, obispos católicos y representantes de la Iglesia Ortodoxa Rumana. Del aeropuerto el Papa recorrió las calles para llegar al Palacio Cotrozen. Allí dio su primer discurso ante las autoridades civiles y religiosas del país, recordando los logros conseguidos desde la caída del comunismo, como el aumento de las libertades y la instauración de la democracia. Sin embargo, dijo que el país debe cambiar de mentalidad. Luego el Papa visitó la sede del Patriarcado Ortodoxo, reuniéndose con el Patriarca Daniel. Hablaron bajo una placa que recordaba la visita del Papa Juan Pablo II. El Papa les propuso caminar simbólicamente juntos como cristianos ante los retos y las amenazas de una cultura del miedo que lleva a actitudes de cierre y odio. Como la mayoría de los habitantes de Rumania son ortodoxos, el Papa visitó su catedral, la misma que hace unos años recibió una donación de el Papa Juan Pablo II para su construcción. La catedral es muy reciente. Fue inaugurada en noviembre de 2018, aunque se espera que los trabajos terminen en el 2024. El anfitrión, el Patriarca Daniel, recordó que Juan Pablo II hizo una donación de 200.000 dólares para construirla y que los han utilizado para las campanas. Agradeció a la Iglesia Católica que ponga a disposición de los rumanos ortodoxos más de 400 lugares de culto en varios países de Europa y dijo que por este motivo se disponían a realizar un gesto sin precedentes, permitir que el Papa y los católicos rezasen en latín en la catedral. Además, le regaló un icono de San Andrés, el hermano de Pedro. Francisco recordó que una de las enseñanzas fundamentales del Padre Nuestro es la fraternidad. Por eso advirtió contra una tentación que amenaza a los cristianos de distintas confesiones. Después, por vez primera, se rezó el Padre Nuestro en latín en esta catedral ortodoxa y se entonaron canciones católicas. Después llegó el turno de los cantos litúrgicos ortodoxos de Rumanía. También se rezó el Padre Nuestro en rumano. Luego, Francisco y el Patriarca caminaron juntos al exterior y se despidieron. En su última actividad de este primer día de visita en Rumanía, el Papa presidió una misa acompañado por la pequeña comunidad católica de este país. El Papa Francisco se encontró con la comunidad católica de Rumanía, que representa menos del 7% de los 20 millones de habitantes del país. ¡Sinca, Papa! ¡Sinca, Papa! En la Catedral de San José presidió esta misa acompañado por unas mil personas en el interior, pero en el exterior muchas otras siguieron la ceremonia gracias a pantallas gigantes. Como era la fiesta de la visitación de María a su prima Santa Isabel, el Papa habló de emprender caminos, aunque sean difíciles, como hizo la Virgen. Francisco evocó el pasaje del Evangelio de la Visitación para hablar de la relación entre las personas jóvenes y los ancianos, pues la Virgen visitó a Isabel, una mujer ya mayor. El Papa recordó que Dios está junto a las personas, algo que debe ser siempre un motivo de alegría. Por último, Francisco invitó a los rumanos a construir la cultura del encuentro que su país necesita para combatir la indiferencia y la división. El presidente de la República, Juan Carlos Varela, condecoró con la Orden Vasco Núñez de Balboa en grado de Gran Cruz a su eminencia reverendísima, Monseñor José Luis Cardenal Lacunza Maestro Juan, obispo de la diócesis de David, y a su excelencia reverendísima, Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, arzobispo metropolitano de Panamá. Durante el acto celebrado en el Salón Amarillo de la Presidencia de la República, el presidente Varela dijo que es un honor distinguir a dos respetados maestros y líderes religiosos comprometidos con la doctrina de la Iglesia Católica, desde la cual han orientado, formado y educado en la fe a muchas generaciones de panameños. También destacó el papel fundamental que jugó Monseñor Ulloa para que la JMJ se realizara en Panamá y que tuviera repercusión a nivel mundial, dejando en alto el nombre del país. Felicidades, de esta forma culminamos con la información nacional e internacional de nuestra Iglesia Católica. Seguimos con más información. Sorprendidos quedaron las autoridades de salud con el grado de insalubridad de algunos establecimientos en Santa Librada y Tinajitas. Este es el escenario con el que se encontraron las autoridades de salud en una tienda en el área de Tinajita, San Miguelito, mediante un operativo sorpresa. Carnes y aves en estado de descomposición, alimentos vencidos, otros colocados en el suelo entre heces fecales de roedores y gatos, y que estaba disponible para la venta. En este expedio de comercio se encontró prácticamente un desorden total, medidas que incumplen todos los requisitos higiénicos sanitarios que se deben tener como mínimo a nivel de salud pública. También se han encontrado ya lo que son los productos de contrabando a nivel de tabaco, ya estos productos de tabaco que son ilegales, que no cumplen por el decreto. Se ha encontrado contaminación cruzada, un desorden total, no tiene todo lo que es el control de fumigación contra plagas. Entonces este local se va a suspender. Ya la región de salud de San Miguelito se ha sido enérgica en cuanto a esto y se tienen que seguir manteniendo los operativos. En el operativo también se visitó una panadería y un restaurante en el área de Santa Librada y el escenario no era distinto. El doctor Vibarache recomienda a los consumidores ser meticulosos de los lugares en donde compran sus alimentos. En comparación al año pasado tenemos un aumento en los cuatro de diarrea prácticamente de un 5 a 10 por ciento en cantidad de casos de diarrea. Pero sí, importante, son los menores de 5 años y los adultos mayores porque son las personas que se deshidratan en cuanto a esto. Pero sí creo que queremos evitar que las personas a la hora de consumir alimentos sepan dónde lo consumen. Ya principalmente, ya porque el manipulador muchas veces es la contaminación que uno encuentra en este tipo de locales. Igual cuando vamos a ver los restaurantes. Ya prácticamente, la cadena de frío es muy importante sobre todo. La cadena de frío es muy importante y el manejo del alimento. Entonces, muy importante sobre esto es que la población tome conciencia. Yo pienso que la seguridad que nosotros tenemos que ver es, primero que todo, si yo voy a un establecimiento, yo tengo que ver primero cómo está la persona vestida y cómo están los alimentos. Si están dañados, debe de caerle el peso de la ley. Porque aquí, en esta barriada, están acostumbrados a hacer lo que les da la gana. Y hay que ponerse fuerte. Para todos nos afecta. Puede ser un niño, una persona adulta. Es como decir, una manzana. Tú no sabes si la manzana está podría por dentro. Tú compras un producto, cuando llegas a la casa, el producto no es lo que tú estás pidiendo. Este operativo se llevó a cabo por la gran cantidad de denuncias que las autoridades de salud han recibido a través del 311. El restaurante y la panadería fueron visitados en ocasiones pasadas, por lo que volvieron a reincidir. Las sanciones van desde 501 hasta 5.000 balboas. Si es lo incidente, se procede con el cierre del establecimiento. Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. El alcalde José Isabel hizo un balance de la efectividad que han tenido las cámaras de videovigilancia que fueron instaladas en la ciudad capital desde el año 2017. Ahora mismo 101 cámaras instaladas y 93 en proceso de instalar. Desde octubre del 2017 a la fecha nosotros hemos registrado más de 70.000 incidentes. No todos son delictivos. De esos delictivos son 5.627, si mal no recuerdo la cifra. Y por ahí también nosotros estamos reportando como incidentes temas de aseo, temas administrativos para nosotros de la alcaldía como es el tema de indigentes, bonerías sin permisos y demás que también lo reportamos como incidentes. Siendo las 8.41 minutos de la noche vamos a revisar nuestra segunda pausa comercial. Así es, al volver nuestro compañero Alejandro Rodríguez preparado con toda la información deportiva. No le cambie, ya volvemos. Estamos de regreso con FETV Diario en manera diferente de mantenerse informado y ya está preparado nuestro compañero Alejandro Rodríguez con toda la información deportiva. Adelante. Así es, gracias. Buenas noches. Vamos de inmediato con el fascinante mundo de los deportes para hoy viernes. Arrancamos de inmediato. Hay que hablar, por supuesto, de la histórica clasificación de la selección de Panamá a la siguiente ronda. Primera victoria de una selección sub-20 en un mundial de esta categoría, por supuesto. Y a la postre, primera clasificación de una selección sub-20 a la siguiente ronda. Panamá venció hoy 2 por 1 a la selección de Arabia Saudita con un partido muy sufrido. Axel Mackenzie, del Tauro, le da la ventaja momentáneamente al equipo panameño. En el segundo tiempo nos empataban en el partido los de Arabia Saudita y Diego Balanta nuevamente apareció para poner el 2 por 1 definitivo que a la postre le daba 3 puntos a Panamá. Un poco más tarde en el día, la selección de Sudáfrica por el grupo F se enfrentaba a la selección de Portugal y un empate entre ambas selecciones nos dio la clasificación como tercer lugar a la siguiente ronda. Recordemos que esta categoría juvenil es los mejores terceros lugares de todo el torneo clasifican a la siguiente ronda. Panamá estará enfrentando el día lunes a su similar de Ucrania. Vamos a escuchar a Jorge Deli Valdés en conferencia de prensa. Buenas tardes. Bueno, fue un partido muy disputado. Muy disputado de ambas selecciones. Yo creo que era lo que no íbamos a esperar. Lo había manifestado antes del partido de que íbamos a enfrentar a un gran rival para un equipo que circula muy bien el balón. Creo que lo demostró Arabia. Es un equipo con mucha capacidad y que era un equipo que tenía muchos goles también porque lo había demostrado en su eliminatoria. Venía de perder 3-4 con Mali. Y eso indica que es un equipo ofensivamente hablando muy bueno porque tiene jugadores con capacidad. Creo que nosotros también somos un equipo que intentamos defendernos bastante cuando estamos sobre todo en otro campo. Creo que lo hemos hecho desde promulgar para acá y no pudimos marcar la diferencia que queríamos pero suficiente para alcanzar la victoria que como dijiste una historia histórica para San José. Importante victoria para el equipo parameño y por supuesto mucha alegría se vivió en el hotel de concentración luego porque tuvo que esperar esta selección cerca de 3 horas para poder celebrar esa clasificación con el empate entre Portugal y Sudáfrica. Sudáfrica nos dio la mano para eliminar a Portugal y que clasificara la selección panameña. Repito, jugamos el día lunes 10 y media de la mañana ante la selección de Ucrania. Hay que cambiar de tema mañana se jugará la gran final de la LPF y aquí tenemos que escuchar a los protagonistas vamos a escuchar a Francisco Perlo y el técnico Gonzalo Soto del equipo de el San Francisco. Escuchemos. Bastante contento motivado por lo que puede llegar a ser la final sabiendo la responsabilidad que tenemos y lo que afrontamos que es el San Francisco que más allá de que es una final también es un derbi que es un clásico que solo hace un le pone un condimento extra a la final pero bueno sabiendo de que bueno faltan 90 minutos de que va a ser un partido durísimo pero bueno tenemos toda la ilusión del mundo y las ganas de poder ganar y la verdad que hemos tenido un semestre bastante intenso en muy poco tiempo hemos jugado muchos partidos en el medio hemos viajado hemos conseguido cosas triunfos importantes que bueno que nos han mantenido motivados que nos han dado ese impulso para creer para seguir creciendo como equipo y creo que el resultado de las cosas bueno siempre lo positivo es llegar a una final pero no nos conformamos con eso ahora queremos jugarla queremos ganarla y bueno vamos a esperar el sábado a ver que pasa creo que vamos a una final ante un gran equipo pero vamos a hacer la cosa misma este equipo tiene con que conseguir un triunfo y vamos por eso como digo yo siempre nosotros nos debemos a una hinchada a una gente que va que apoya y esperemos que el estadio esté con muy buena cantidad de gente de chorrera porque porque va a ser un bonito partido y vamos a luchar con todo por darles ese triunfo a ellos partido normal lógico que se siente el ansia de que empiece el partido de una vez pero estamos preparados cuando uno está preparado está consciente que te ha hecho las cosas bien yo creo que estamos tranquilos en esa parte 6 de la tarde será el pitazo inicial en el estadio Romel Fernández la gran final entre el San Francisco y el equipo del CAI eso será mañana vamos al fútbol sudamericano y es que Colombia el rival de Panamá para el día lunes se partió amistoso presentó su lista de 23 convocados para la Copa América 2019 veamos James Rodríguez Falcao García y Dubán Zapata encabezan la lista de 23 convocados de la selección de Colombia para la Copa América de Brasil que se disputará entre el 14 de junio y el 7 de julio el entrenador portugués Carlos Queiroz destacó el jueves la variedad de características de sus jugadores jugadores con con diferentes características que permite permite tomar diferentes opciones a cada partido los volantes también con características diferentes otros integrantes de la columna de los cafeteros son el arquero David Ospina los defensas Santiago Arias Jerry Mina y Davinson Sánchez los volantes Juan Guillermo Cuadrado y Wilmar Barrios y el delantero Luis Fernando Muriel además de la baja obligada por lesión del mediocampista Juan Fernando Quintero el luso dejó por fuera a jugadores fogueados como el delantero Carlos Baca los defensas Jason Murillo y Frank Fabra y los extremos Jimmy Chara y Sebastián Villa mantener las cosas simples cada uno en sus posiciones no hay tiempo para experiencias en una Copa América no hay tiempo para innovaciones entonces las decisiones tienen que ser cirúrgicas el ex técnico del Real Madrid quien previamente había dicho que el título de la Copa lo ilusionaba aseguró que los favoritos para ganar son Brasil y Argentina Colombia integra el grupo B junto a la Alviseleste Paraguay y Catar sacó el popular Paraguas que iró con esta última declaración de que Brasil y Argentina son los candidatos vamos a finalizar hablando del capitán del Real Madrid Sergio Ramos y es que ha finalizado la novela el capitán Merengue confirma que se quiere retirar en el equipo blanco veamos Sergio Ramos capitán del Real Madrid aseguró el jueves que no se irá del club zanjando así especulaciones surgidas en los últimos días sobre una posible salida al fútbol chino yo no me quiero ir al Real Madrid yo siempre he dicho que mi sueño y mi ilusión ha sido retirarme aquí y que yo el presidente pues también lo puede decir que yo siempre le he dicho que nunca me iría del Real Madrid siempre y cuando tuviese contrato estaría dispuesto incluso a jugar gratis aquí porque así lo siento el defensor habría mantenido una reunión con el presidente del club Merengue Florentino Pérez y allí le habría manifestado que tenía una oferta muy buena de un equipo chino luego Pérez negó enfáticamente que el Real Madrid pudiera dejar ir gratis a su capitán bueno al final Sergio Ramos se va a quedar en el equipo Merengue compañeros es lo que tenemos en Deportes para hoy mañana estaremos partiendo para Bogotá Colombia para la cobertura de lo que será ese partido del día lunes aquí tendremos todos los detalles que tengan un excelente fin de semana muchas gracias Alejandro Rodríguez por las notas deportivas y en el segmento de tecnología nuestro compañero Martín Martínez nos presenta como como el gigante rojo China implementa el uso de los paneles solares en las carreteras Autopista de paneles solares una de las creaciones a base de tecnología en China hace varios años la compañía Keylook Transportation Development Grow ha estado desarrollando y construyendo un proyecto único hablamos de las carreteras con paneles solares el primer proyecto se completó en septiembre del 2016 en Jinan provincia de Sandong donde duró 10 meses su construcción la carretera está construida en tres capas la capa superior es un material innovador con propiedades estructurales del asfalto a menudo denominado hormigón transparente que sirve para ofrecer la fricción suficiente a los vehículos y de paso proteger la segunda capa la capa central consiste en los paneles solares con recubrimiento capaz de soportar el peso de un camión de tamaño mediano por último la tercera capa ha sido creada para separar y proteger los paneles de la humedad del suelo además de que aquí están colocadas las conexiones y cableado China sigue dando sorpresas y ahora el país asiático está dando a conocer su nueva apuesta para el futuro el experimento es la señal más reciente del deseo de China de innovar y dominar el mercado cada vez más lucrativo y estratégicamente importante de las energías renovables bien queridos amigos de esta manera llegamos a la parte final de FTV diario y queremos invitarles a que se mantenga en sintonía de FTV porque en breve vamos a estar teniendo una transmisión especial con la solemnidad de Nuestra Señora de la Esperanza pues finalizando mayo el mes de la Virgen María así es a la luz y amigos televidentes también continúen en sintonía del canal de la Misericordia también el día de mañana sábado y domingo ya que estaremos transmitiendo también toda la actividad del Santo Padre en su viaje apostólico a Rumanía así que no le cambie y los esperamos la próxima semana si Dios lo permite bendiciones de la Misericordia